hola qué tal los saludos soy ángelo rico director de experión hoy es el día martes 19 de mayo del año 2015 son las 11 de la mañana con 14 minutos esta es la hora central de europa y el siguiente es un análisis personal para nuestro socio elite david martínez él nos pregunta si con el movimiento actual en los precios del par euro dólar se puede dar por finalizado el actual movimiento alcista lo primero que tenemos que decir es que el par euro dólar ha realizado una ruptura por debajo del soporte clave calculado por esta media móvil exponencial de 60 datos el par euro dólar rompe por debajo del soporte y busca profundidad este parece ser el inicio de un nuevo movimiento bajista desde el punto de vista fundamental el comportamiento actual del par euro dólar es propiciado por la incertidumbre frente a los pagos que tiene pendientes grecia en los próximos días grecia no tiene la liquidez suficiente para atender los pagos de deuda pública de los próximos días y de las siguientes semanas para grecia es urgente llegar a un acuerdo con la troika pero la troika que está compuesta por el fmi está compuesta por el banco mundial y está compuesta por los países pertenecientes a la zona euro la troika no está dispuesta a llegar a un nuevo acuerdo sobre la deuda pública de grecia hasta que grecia no realice los ajustes macroeconómicos a los cuales se ha comprometido el actual gobierno de grecia atendiendo sus promesas de campaña electoral ha sido muy reacio a comprometerse a realizar de manera efectiva y rápida los ajustes macroeconómicos que sugiere y que se necesitan para llegar a un acuerdo con los países pertenecientes a la zona euro grecia necesita el dinero pero no está dispuesta a realizar los ajustes necesarios y los países pertenecientes a la zona euro no están dispuestas a darle más dinero a grecia hasta que estos ajustes no sean previamente realizados y formalizados esto es lo que ahora mismo determina este es el driver principal ahora mismo para el par euro dólar la incertidumbre frente a la economía griega y su potencial salida de la zona euro algo que sería inédito para esta unión monetaria desde el punto de vista fundamental ese es el resumen de los hechos desde el punto de vista técnico ha ocurrido esta ruptura por de por debajo del soporte clave parece bastante probable que los precios pudiesen mostrar una recuperación como la que voy a dibujar a continuación una recuperación hasta el nivel de soporte clave un nivel calculado en 1.280 es bastante probable que después de visitar o después de regresar hasta este nivel de soporte clave los precios vuelvan a encontrar vendedores para definitivamente iniciar un nuevo movimiento bajista un movimiento bajista que de confirmarse tendrá objetivo principal o nos mostrará objetivo principal en el nivel de 107 1480 ese será el objetivo de confirmarse el inicio de este nuevo movimiento bajista desde el punto de vista del indicador técnico macd los precios han iniciado ya ese nuevo movimiento bajista y lo mismo dice el rsi desde el punto de vista del rsi este ya se sitúa en 34 puntos muy cerca de niveles catalogados como de sobreventa sin embargo desde nuestro punto de vista sobreventa extrema estará situada en niveles de 20 puntos parece que es muy probable el inicio de este nuevo movimiento bajista pero la forma más fácil la forma en la cual nosotros recomendamos gestionar y la forma en la cual nosotros recomendamos estar atentos a cambios en la dirección de la tendencia con el fin de tomar decisiones de trading o incluso decisiones de inversión es simplemente trazando una línea de tendencia recordemos que cuando la tendencia es claramente alcista como lo era en el caso del par euro dólar la línea de tendencia en este caso cuando la tendencia es alcista se traza a través de los sucesivos máximos menores como son estos dos puntos este situado en 11 en 11 64 7 y este situado en 106 75 esta será una línea de tendencia y como esta línea de tendencia estará situada en la parte inferior de este movimiento alcista a esta línea de tendencia se le podría catalogar también como una línea de soporte por lo tanto este nivel calculado en 11 13 13 90 este nivel sería el nivel de soporte clave qué quiere decir esto que cuando los precios rompieron por debajo del nivel de 11 13 21 2 o de 11 13 30 cuando los precios rompieron por debajo de este soporte esta era la señal para operar en corto porque después de romper este nivel de soporte era bastante probable que los precios como efectivamente lo hicieron buscaran profundidad ahora mismo lo que estaríamos esperando es un repunte técnico hasta el nivel de 1 12 85 si los precios justo sobre este nivel que era el soporte si los precios justo sobre este nivel vuelven a encontrar vendedores este nivel de soporte dejará de ser soporte y ahora se habrá convertido en una resistencia y esa será la señal de confirmación de que estamos ante el inicio de un nuevo movimiento bajista muy bien hasta aquí nuestro análisis recuerda que si quieres tener acceso a este tipo de análisis personalizados que te enviaríamos al correo electrónico si quieres además participar de nuestros comités de inversión recibir educación financiera y recibir también ideas de inversión o ideas de trading puedes hacerte socio cualquiera de las dos modalidades socio elite o socio gold simplemente debes visitarnos en nuestro sitio web www.experium.es muy bien david esto es todo por el momento muchas gracias por tu atención hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video